Música Música ¿Cómo? Salsa Música Música El sabor de la tierra del Caribe ya Salsa Place llegó Con este tumbao sabroso, vengo rítmico y cadencioso El sabor de la tierra del Caribe ya Salsa Place llegó Que yo no quiero que nadie se quede fuera de esta rumba sabrosona Que te alegra el corazón El sabor de la tierra del Caribe ya Salsa Place llegó Ven, esta rumba si que es buena, esta rumba tiene sazón El sabor de la tierra del Caribe ya Salsa Place llegó Traigo salsa de la brava y masacote para que goce el bailador El sabor de la tierra del Caribe ya Salsa Place llegó Con un mensaje diferente para que goce toda mi gente Somos Caribea y Salsa Place Salsa Place aquí llegó Al son de tumba y bongo Música Yo vengo representando Salsa Brava pa' gozar Música Con esta rumba que te traemos yo sé que vas a vacilar El sabor de la tierra del Caribe ya Salsa Place llegó Que cante, que cante, que cante mi gente En clave al ritmo de Salsa Place El sabor de la tierra del Caribe ya Salsa Place llegó Oye Vin Rodríguez, esto es Salsa con sentido divino, ok Ya tú sabes Llego De Puerto Rico pa'l mundo Con salsa y mucha sazón Llego A toditos nuestros hermanos Llego Cantamos de corazón Llego Porque vamos a servirles Llego Un banquete de sabor Llego Traemos el condimento Llego Y sé que te va a gustar Llego No te quedes sin probarlo Llego Esta es tu oportunidad Llego 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 Llego